Sí, la verdad que es una noticia muy buena. Hoy en día, bueno, a mí en la parte del consultorio me enfoco mucho en esta parte del rótulo porque tengo que explicarle a los pacientes de que en la parte de ingredientes, cuanto menos ingredientes tiene el producto mejor, los primeros ingredientes que aparecen en la lista son los que el producto tiene de la mejor cantidad. Sucede mucho, por ejemplo, con productos como el turrón, por ejemplo, que por ahí uno lo come como algo saludable. Y donde empezás a mirar el rótulo, leer bien y demás, la información, uno se da cuenta que está comiendo un producto que tiene mucha cantidad de azúcar. Claro. Y con el tema de los niños, también habían dicho que estaban pensando prohibir poner imágenes de dibujitos o de peluches, lo que sea, ¿no? Hay que enfocar en la parte de la imagen, sobre todo en colores. Se ve mucho, por ejemplo, en las etiquetas de otros países, como te conté anteriormente, por ejemplo, en Perú, en Chile, que se utiliza mucho la gráfica que llame la atención a los chicos, pero también se utilizan estas etiquetas donde la persona mire lo que tiene el producto, llame la atención, por ejemplo, tiene exceso en azúcares, en sodio, pero sí que va a facilitar mucho más. Bien.